Bueno, yo creo que no solamente nosotros, sino que aquí hay una respuesta de lo que nosotros llamamos la opinión de un sector que no ha participado en la política, de un sector que es apático a la política, es abstencionista y es ver en una posibilidad del señor Antanan Mokus y de Sergio Fajardo una campaña transparente, una campaña tranquila unos candidatos con resultados, unos candidatos que motivan, que mueven me parece que el país también premió muchísimo el hecho de los llamados tres tenores, poder unirse personas de diferentes sectores tres de ellos con buenos resultados en la gobernabilidad, pero que el país califica bien, que el país mira en la política a los colectivos bien, porque el imaginario de la política a veces es como pesco para mi garaje, como empujo al otro como le pongo el obstáculo al otro, como hablo mal del otro, eso creo que es lo que está premiando el país además de ser Mokus un hombre interesante, un hombre inteligente, un hombre político, un hombre que tiene mucho para decir al país Un hombre calificado como los de sinergia informativa Sí señor, como ustedes y plural y respetuoso y me parece que esa es la política que hoy el ciudadano quiere, ya no es una pelea de gachos No, no es una pelea de gachos